El presidente como lo ha hecho en múltiples ocasiones Hay un renglón que se ha expuesto en este programa ya en un par de ocasiones Es la inexistencia del perjurio Se le mienta con una gran facilidad a las autoridades Las autoridades mienten con una gran facilidad Y como no hay más que declaraciones falsas a una autoridad judicial Y pasa ahí con una multa, con cualquier cosa Estás sancionado con cárcel también Pero también hay saludos No con la gravedad necesaria No con la gravedad En los Estados Unidos el perjurio es muchísimo peor que el delito cometido Que tú le mientas a la autoridad es... Es lo peor que te puede dar ¿Quién es otro?